Una publicación como convocatoria de empleo en tiendas de cadena es hoy el dolor de cabeza de muchos cuando al ver esta como una oportunidad caen en el engaño. Por suerte un ciudadano se dio cuenta de la situación y hoy advierte a los barranqueños. Realmente me envían correo para que hiciera guiar los documentos, pero que tenía que dirigirme a la IPS que aparece ahí en la dirección y tenía que cancelar 53 mil pesos para los exámenes médicos. Y pues algo que me parece ilógico que una empresa le pide a uno dinero para los exámenes médicos de ingreso y automáticamente pues la empresa es la que cubre los exámenes de ingreso y tanto los exámenes de retiro también. Entonces me parece mal que jueguen con la necesidad de las personas así de esa manera. Y es que no solo estas entidades están siendo comprometidas en estos casos. De igual manera Enlace Noticias conoció de otras falsas convocatorias de empresas que ofreciendo empleo piden dinero por lo cual hoy se advierte que se trata de una estafa. Sí advierta a la comunidad para que no caigan en esa estafa de que están utilizando el nombre tanto de tiendas ARA como de la nueva EPS también. Incluso está la dirección de la nueva EPS de la Carrera 17 y de tiendas ARA que están ubicadas en el sector comercial. No se deje engañar, no caiga ante las falsas convocatorias de empleo en las que le solicitan dinero. Ante esto nadie le responderá y usted continuará sin empleo y sin sus pesos.